Música Cada día te miro más hermosa Cada día te quiero más y más Cada vez que te tengo junto a mí Nace una canción para ti Mírame bien a los ojos Te estoy diciendo la verdad Aquí muy dentro en mi corazón Existes tú y solo tú Por esos ojos cafés Me estoy volviendo loco Por esos labios de miel Me muero Con tu sonrisa mi amor Me estás enamorando Solo espero que tú Solo espero que tú Sientas lo mismo por mí Música 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 Música